Vamos a esperar un momento, me imagino viene la quema del primer Torito de Fuego Para eso nos ha solicitado ya el Rey K'iche Vaya don Efraín, don Efraín Cabrera Saludos al comité del 2 de febrero El más prendido y explosivo Allá en el centro de CUNEC Hoy si se prepara el comité Para el 2 de febrero Saludos ahí para nuestro amigo Carlitos Allá en el panel 5 segundos En el centro de CUNEC A la vez es Provisionales Torres Saludos amigo Carlitos Hernández ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y que viva, 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 viva el amor. Viva, 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 viva el amor. Viva, 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 viva el amor. Viva, 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 viva. Mis amores he tenido lo que han visto mis ojos Pero esos labios rojos me traen loco de verdad Que no sé lo que me esperan Ni sentencia a mis amigos Que esa mujer no es sincera Que me va a hacer mucho mal ¡Chivo! Falta, sigue, sigue Muy bien Hago de rock, rock también Te traemos, claro ¡Vado, que es por ahí! ¡Vado, que es por ahí cabrera! A María Elena yo viñaré Y a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Y ella me dijo te sentaré Ya te soñaba mi corazón Si por las noches tú me esperabas Porque has tardado mi dulce amor Y como besó lleno de amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y esta escondía es mi lucido María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena Quiero besarte un lindo pelo Quiero besarte un labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene tus ojos Mira mi brazo linda morena Y es un cariño de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas Ya deseabas ante mi amor Yo me retiro con mi morena Que con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, linda morena María, María, María Elena María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Arriba, 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 arriba Arriba la mente En esta noche Saludos amigos Héctor Saludos al amigo Héctor Alío de la abundancia Alío de la sociedad cebollero 20 de marzo ¡Vamos! ¡Vamos! Ya te puse y me dejaste Sin el calor de tu amor Te hace nada Un hombre triste La larga de situación No fue el mundo El cielo y la luz ¡Vamos! Ya te puse y me dejaste No te pude detener Yo pensé en el cielo y la luna No te pude convencer No te pude detener No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si quisieras volver Y ya te pude detener Y ya te pude detener Te dejaste solo Y te dejaste de su atriz Tu mirada en los momentos Están felices que me has dejado Pero aquí quedo para ti Este cariño sincero Por si tú quieres volver Yo te fui seman siempre Dice que no volverás Solo quedará tu recuerdo Lo que fue nuestro amor Yo pensé en el cielo y la luna No te pude convencer Te fui seman siempre No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres volver Y ya me cansé no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que ese dueño es tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabía hablar Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Cuando la escuché quiero estar ahí Para ver Cuando la escuché sepa que soy dueño de usted Una vez en el mar Y no aguanto más Y no aguanto más No aguanto más Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Tienes noviecito tuyo, él es una porquería Te caliento más, amate caliento más Amate caliento más, amate caliento más Amate caliento más Saludos a Guayo, Guayo Baner, mi familia Saludos a Guayo, señor Saludos a Guayo, señor Saludos a Guayo, señor Saludos a Guayo, señor Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, quien te da calor El sueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, no te dice nada Y a mí que me gusta, está sin maquillar Porque siempre a mí me dices que te trata mal Y eso no tiene que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami tengo la inquietud Si quieres comer con él Eso lo decides tú, que se hace bien con él Yo te contestaré, sé que me vas a llamar Cuando me calles tu piel Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes fría Yo te lo trajecito tuyo, que joven te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes fría Yo te lo trajecito tuyo, que eres una porquería Te caliento más Amor, ya vengo, me voy a un asado como tomo el guito y vuelvo Sabes que te quiero, viste a mí tranquila, tenés el centro cuando llego Amor, ya vengo, me voy a un asado como tomo el guito y vuelvo Sabes que te quiero, viste a mí tranquila, tenés el centro cuando llego Se cansó de llamar, pero respondió jamás Se armó la gran cuñada después de la guitareada Y a todos los borrachos me pidieron que cantara Qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita y no pueda decir que no Qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me pidieron una canción Qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entendeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, ya vengo, me voy a un bebé Me contaba el mal y no tenía un solo beso Sabes, todas las veces Me dije, ya me voy, pero insistieron que me quedes Se cansó de llamar, ya no respondió jamás Llamaron a un taxi que me dejara y a casa Y todos los borrachos, y en el barrio todo el mundo esperando Qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita y no pueda decir que no Qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me pidieron una canción Qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entendeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, yo yo te cuento Que solo entraba al baile, no tenía un solo beso Sabes, todo viento La gente me empujaba Y sin querer estaba dentro de llamas Se no recombrió jamás Una vez ubicada me abrazaba y me besaba Las otras publicadas Entonces sabes que son los que hagan ¿Pero qué cuerpo tengo yo? ¿Pero qué cuerpo tengo yo? Que la gente me pinta y no pueda decir que ¿Pero qué cuerpo tengo yo? ¿Pero qué cuerpo tengo yo? Que después del asado me pinta una canción ¿Pero qué cuerpo tengo yo? ¿Pero qué cuerpo tengo yo? Entiéndeme que culpa tengo yo De no poder decir que no ¿Pero qué cuerpo tengo yo? ¿Pero qué cuerpo tengo yo? De no poder decir que no Producción Torres Ve a la mano arriba ¡Sabroso! Oígalo Cabrón ¡Sabroso! Sabroso Anoche, anoche estaré contigo, soñaba que te besaba Hijo, same arrangedía odds Janos grandes, cunen A bailar Anoche, anoche estaré contigo, soñaba que te besaba Hijo, same arrangedia odds Hasta las cinco de la mañana ¡Si me va a bailar! Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, 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 alegría Alegría, 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 alegría Alegría, 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 alegría 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 Digo soñaba que me rezaba, mi cosa maravillosa Pa' bailar ¡Azán! Vamos a los amigos de Chetena San Vicente de Navarra Allá estaremos allá de mañana Y en nuestro futuro es La tierra de la costa Allá hace calor A noche, a noche soñé contigo Soñaba que te besaba Mi cosa maravillosa Hay cocina rica, mamá A noche, a noche soñé contigo Soñaba que te besaba Mi cosa maravillosa Y la fuerza total A noche, a noche soñé contigo Soñaba que te besaba Mi cosa maravillosa ¡Eh! ¡Vivo! A noche, a noche soñé contigo Soñaba que te besaba Mi cosa maravillosa Pa' bailar Pa' buzar ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Oh! ¡Alegría! ¡Oye! ¡Alegría! 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 ¡Oscar! ¡Oscar Poncio! ¡La Coquita! ¡Alegría! 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 De amarme que no puedes quedarte ni un momento más Y me puse a pensar que te voy a hacer feliz Porque yo si te amo por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es que solo consigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor y si te vas Ay, 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 morena Chaparra Morena la causa, sí De mi triste despedida a la carna Y me puse a pensar que te voy a pedir Porque yo si te amo por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión Y ahora si te llevas la ilusión Y ahora si te vas lo logro despertar Te llevas mi vida Amor y si te vas Y ahí te voy mamacita Una vez tuve un cariño Me juró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Muy copiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ella más quería Como imaginar que me metía Me dijo Por otro amor En ese día No confío en nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Si alguien me ofrece Un poco de cariño Digo primero Con mentiras dos Con mentiras dos Y con mentiras dos mamacita No confío Ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dijo Por otro amor Desde ese día No confío en nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Si alguien me ofrece Un poco de cariño Digo primero Con mentiras dos Con mentiras dos No por favor Porque me recuerdas A que mi amor Se me da el cariño Poquito y sincero Poquito y prefiero Poquito y sincero Con mentiras dos Poquito y sincero No lo sabía para la familia Chico toyac Desde Barrato Sacapula Bueno Juan por supuesto Vamos a continuar Al ritmo de Duranguesito Para que usted no pueda gozar Y disfrutar esta noche La fecha de esta Que alegre, que alegre Que estén bailando esta noche Más parejas en la pinta Señores, más parejas Vamos a bailar Amigo Genaro Cuarenta copas de vino Ya me he llamado por ti Pero en las cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Y hablando tragos amargos La vida ya no es igual Saludos al amigo Julio Herrera A toda la familia Herrera Desde Santa María Saperos, Jocopilas ¡Va Julio! Saludos al famoso Rana Procieres Torres Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di Cuarenta noches Me cobras Por eso no soy feliz Ya que estoy acuaretado Me vale una copa más Y andando con mis amigos Me siento re a todo dar Amigo Genaro A través de Procieres Torres En vivo Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Toda la mano arriba ¡No paré no paré! ¡No paré no paré! ¡No paré no paré! Y al fin yo te encontré Por un caminito y andé a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy va siendo muy feliz porque estoy contentito No te olvides nunca me cansó a mí Toda la tristeza en mi camino lo pasó Te ha borrado todo, todo el trinco ¡Cuántos trinco! ¡Yeah! Un saludo para todos los paisanos en los Estados Unidos Al famoso Diablo Hasta los ejes de California Mis amigos originarios del Boquerón, Coyabá ¡Saludos al famoso Diablo! Yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol Con las notas de mi maripa También baila mi corazón Yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol Con las notas de mi maripa Y baila mi corazón 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 Levantenme la mano Lo que está bailando Venga arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Levánteme la mano El que no me levante la mano Porque está aburrido esta noche Levánteme la mano Venga arriba esa mano Eso Vamos a entregarle música especial señores Música de la fuerza total Unión Sempedrana Bienvenidos todos Buenas noches Paz en todo mundo A la pista de baile Y luego con esto dice maestro Música de la fuerza total Te entregaré todo mi corazón El 24 de junio, el vero día de San Juan Una fiesta celebrada en ese pueblo de San Juan Micaela de hace temprano, sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tu santo, al baile de este lleva Y el 24 de junio, el vero día de San Juan Al famoso coronel ¡Vaya coronel! ¡Vaya sorpreso! Esa temprana vivía una joven Meta y moza como un jazmín Ella solita se mantenía Cociendo ropa para vivir Que solita se mantenía Cociendo ropa para vivir Santa Amalia Santa Amalia, Santa Amalia Todos los demuestres Samalias Samalia, Arranaco Santa Amalia 40 copas de vino Y ahora si te olvidaré Pero en cada copa siento Deseo de volvente a ver ¡Sí! Bueno ahí nos habían pedido La cumbia de la cumbra Aplaciendo para mi amigo ¡Vámonos, compadre! Sebastián ¡Gracelos! ¡Castro! ¡Vaya, Angélica! ¡Ay, sí! ¡Angélica! Una vueltecita, Angélica Una vueltecita ahí ¡Te ya baila, te ya baila! ¡Aunos, sí! ¡Saludos a mi amigo Sebastián! ¡Castro! ¡Ahora sí, para Mario! ¡Para Mario Castro! La corra está muy nerviosa Y yo la tengo que calmar Te voy a tocar a una tumbia Y sé que la voy a encantar Es que la corra es venenosa Y no quiero ser la ilogada Te voy a tocar a una tumbia Y sé que la voy a encantar ¡Vaya, vay! ¡Uh, uh, uh! ¡Vaya! ¡Cumbia! ¡Vaya, amigos Rolando! ¡Gracias por invitarlos! ¡Vaya, Rolando! 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 La corra está muy nerviosa Y yo la tengo que calmar Te voy a tocar a una tumbia Y sé que la voy a encantar Es que la corra es venenosa Y no quiero ser la ilogada Te voy a tocar a una tumbia Y sé que la voy a encantar ¡Vaya, vay, vay! ¡A ver, amigo Rolando, tío! ¡A toda su familia! ¡Una saluda a la familia, tío! ¡Vamos a bailar todo el mundo en la pisa de baile! ¡Vaya, Rolando! ¡Vaya, Rolando! ¡Vaya, Rolando! La corra se fue nerviosa y lo tengo que cantar Te voy a tocar a una cumbia y sé que la voy a cantar Es que yo como y venenosa, que te quise hacer en alto hogar Te voy a tocar a una cumbia y sé que la voy a cantar Te voy a tocar a una cumbia y sé que la voy a cantar Te voy a tocar a una cumbia y sé que la voy a cantar Te voy a tocar a una cumbia y sé que la voy a cantar Te voy a tocar a una cumbia y sé que la voy a cantar Te voy a tocar a una cumbia y sé que la voy a cantar Te voy a tocar a una cumbia y sé que la voy a cantar En otro lugar, para dejar mi corazón Tienes razón, mejor porque no, como son Si tu quieres nos bañamos, si tu quieres nos toclamos pa' pasar otro momento Si tu boca quiere beso y tu tepo quiere, esa la reclamo Si tu crees tu beso y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callao' ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Esa es la cumbia! ¡Viva! ¡Va! 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 Me duele ese dulce cuando le apaga la luz Ella se luce, yo se lo hago otra vez ¡Otra vez! Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que no te espero y no te mora Vigante a mi, bien rico a mi, no deje que pase en las horas Tu boca me arrebata, con esa mi etapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola De hecho no nos acercaba, voy pa' pa' mi cama Esa noche tú te enamoras Dime una vez Dime una vez, en lo que te estuvo yo estaré ¡Va! 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 Y nos vamos hasta Chetenay, Mariqueta ¡Va! ¡Va! La que yo guardo donde te escribí Que te enseña que te quiero tanto Que al te reto de mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti ¡Va! 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 Pero, no sé, venid Caminando relajado entre las veces Y yo te llevo así Y me gusta porque eres diferente A tu manera me estoy pegado En una visita me llevo a todos lados Me he llegado, me he esperado Con la cárnica que yo cuando te escribí Se te enseña que te quiero tanto Hace rato está mi corazón Me entiendo por ti, me entiendo por ti A que yo cuando te escribí Se te enseña que te quiero tanto Me entiendo por ti, me entiendo por ti La madera está mi corazón Tiene la media que hace como la creadora Su cabello blanco es una chisquera tuja Le gusta que le digan cuando baila la lola Le gusta que le miren cuando ya baila la zona Le gusta más la cosa cuando ponen las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva allá a ver tu bicicleta Voy a ver con los ciudadanos en bicicleta Quiero que le pongamos juntos en esta zona Cuando será para la derrotada Lleva allá a ver tu bicicleta Voy a ver con los ciudadanos en bicicleta Quiero que le pongamos juntos en esta zona Cuando será para Barcelona A tu manera, con mi lado Quiero que le pongas a ver tu bicicleta Quiero que le pongas a ver tu bicicleta Quiño me leve de lado Quiero que le pongas en el bebé Desesperado Fue una gotita y un chiquillo Cuando止cribí Que te siga que te quiero tanto Como se duviendo por ti Tant acorda por ti La que yo cuando ja the escribí Que te siga que te quiero tanto Como se duviendo por ti Tant acorda por ti ¡Música older de bicicleta Vamos a pedalear Angélica Vamos y caballeros, vamos a tomar nuestro descanso Vamos a tomar nuestro siguiente descanso por acá